Va a ser un buen gobierno, la maestra, y espero lo mismo del gobernador de Coahuila, o sea, que no se les olvide el compromiso que hacemos con la gente y que nuestro amo es el pueblo, no son los grupos de intereses creados. Si no es el pueblo, son los ciudadanos, el pueblo manda y hay que mandar obedeciendo al pueblo.